¿Y la de Sara? ¿Y la tuya? Creciendo. ¿Qué pasa, niños? Jugamos a los piratas. Y yo soy el Capitán Norman. Es mi turno de ser Capitán Norman. Cuando éramos niños, Charlie y yo jugábamos a los piratas en la cueva de la playa. Sí. Y los dos éramos capitanes. ¿Dos capitanes? Y siempre teníamos un picnic pirata. ¡Santísimas barbas! Papá, ¿podemos tener un picnic pirata? ¡Guau, Capitán Sara! Tres y cuatro. Barro el piso, barro el piso. ¡No, aquí no! Lo siento, señor. Largo, vete. Creo que le agrada al león, señor. Un estacio de bomberos no es lugar para un gato. ¡Como sea! No deberíamos sacar a pasear a radar, Clinton. Estaba por hacerlo, señor. Esta será la cueva del Capitán Norman. ¡Domple! Esta será la guarida de la Capitana Sara. Oye, los niños son mejores capitanes y yo soy un niño, ¿entiendes? Pues yo digo que no. Oigan, amigos, ¡ayúdenme! Miren lo que preparó mamá. ¡Guau! Nunca había visto tantos sándwiches. Por favor, James. Deja que las niñas piratas hagan castillos de arena. Tenemos una nave que abordar y tesoros que robar. Yo les mostraré quién es el mejor pirata de Pontypandy. ¡Qué bueno! ¿Pero qué hay del picnic pirata? Déjamelo a mí, marinero. Almuerzo. Para Steele. ¡Fuera! Quita tus ojos de mi sándwich de atún. ¡No te convidaré! Ahí está. Y nadie la vigila. Te dije que los niños somos mejores piratas. Robemos ese tesoro, James. ¡Está más pesada! ¡Hay que llevarla al bote! ¡Gran idea, Mandy! ¡Sí! Se van a sorprender cuando abran la canasta pirata. ¿Capitana Zara? No quedó nada mal después de todo. Eso digo yo. ¡Auxilio! ¡Mejor llamo al bombero Sam! ¡Oh! ¡My Flood está colgando del techo! ¡Oh, sí! ¡Hombro atrapado en el techo! ¡Dense prisa! ¡Cringitón! ¡Quédate aquí y cuida el centro de mando! ¡Mientras en tu descanso yo lo salvo! ¡Tomaré la Venus! ¡Síganme, señores! ¡Claro, señor! ¡Aquí está su casco, señor! ¡Oh, sí, claro, sí! ¡Por supuesto! ¡No! ¿Qué te he dicho sobre patear la pelota dentro del supermercado? ¡Pero mamá! Ya amagullaste todos mis brócolis. Y también trituraste mis nabos. ¡Ve a jugar al parque! ¡Muy bien, mamá! ¡Deprisa! ¡No sé cuánto más pueda resistir! ¡Ay, chicas! ¡No deben temer! ¡Ya llegó el rescate! ¡Tengo años de experiencia en estas cosas! ¡Listo y preparado! ¡Así soy yo! ¡Ese es mi leva! ¿No deberíamos empezar a bajarlo, señor? ¿Qué? ¡Oh, sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Preparen ya la escalera elevadora! ¿No deberíamos estabilizar a Júpiter primero, señor? ¡Oh, no sé! ¡Estabilícelo ya! ¡Oh, macarrones! ¡Oh, macarrones! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Estoy atorado! ¡Auxilio! ¡Auxilio, Maturé! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Auxilio! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¿Quieres que vaya yo a ayudar, Sam? ¡No, yo puedo hacerlo! ¡Gracias, señor! Mike, no te preocupes. Bajarás antes de que digas, ¡Tigres tragan trigo! Eso vino a mi memoria y me recuerda la vez que atrapamos un tigre que huyó del circo. ¡Sí! Hojas secas, un poco de leña. De hecho, Mike Flood hará una fiesta de Halloween esta noche. ¡Oh, sí! Ahí estaré con mi máscara de Halloween. No creo que le guste disfrazarse, ¿o sí, señor? Yo... ¡No, no, no, no! No es algo que yo haría. Iré esta vez solo porque me lo pidieron. Y concéntrese ya, Killington. Apague ese fuego. ¡Ya! ¡Oh, lo siento! ¿Dónde puedo poner la lámpara de calabaza, mamá? En la mesa de la ventana. Mira esto, Norman. Mamá ya le hizo la cara. ¿Norman? ¡Yo soy el fantasma de Ponty-Ponty! Sabía que eras tú. Pero yo no fui. El fantasma está en las cortinas. Mira. ¿Puedes verlas moverse? Las muebles con el hilo de pesca. No hay manera de que ganes, Norman. Es mejor que te rindas ahora. ¿Rindirme yo? Pero si tan solo acabo de empezar. ¿Está bien, señor? Es solo un cosquilleo en la garganta. ¡Wow! La fogata será gigante, papá. ¡Asegúrate de que los niños no se puedan acercar! No queremos accidentes. ¡Oigan! Son James y Sarah. ¡Hola! ¡Hola! Vamos a buscar a Norman. Pero cuidado. Tratará de asustarlos. Estamos teniendo una competencia de sus dos. Y yo voy ganando. ¡Ja! ¡No me va a espantar! Ni a mí. Nunca me espanto. ¡Oh! ¡Soy el fantasma de Pony Pony! ¡Hola, Norman! No es justo. Apuesto a que Mandy les dijo que era yo. ¡Yo gané! Asusté a tu mamá y tú no has asustado a nadie. ¡Ja! Aún no se acaba Halloween. Es hora de encender la lámpara de calabaza. ¡Oh! ¡Genial! Debe estar llena de monedas. Suficiente para comprar una patineta. El truco es relajarse y deslizarse poco a poco hacia abajo en saltos parejos. Usando esta cuerda especial para que puedan frenar. Eso está muy alto, ¿no, Elvis? La bajada me preocupa. ¡Sí! ¡Sí! ¿Bien? ¿Quién es el primero? Seré yo, Tom. Oh, bien hecho, Pony. Sí, así se hace, Pony. ¿Quién sigue? Yo, señor. ¡Muy bien, Sam! Sí, fue estupendo. Bien, Crillington. Lléname de orgullo. ¿Sándwich, Norman? Ah, primero voy a ir a explorar un poco. Nunca vas a ser un hombre fuerte si no comes tus sándwiches. ¡No, mamá! ¡Quiero explorar ya! Ese chico es tan impaciente. Aquí tienes, Trevor. Pasta de cangrejo. Ah, de hecho, Dillys. ¿Cómo poder resistirme? Ah, ahora solo necesito meterme y conseguir esas monedas. Y luego la patineta. Oh, bien. Está seco y no muy profundo. Oh, es complicado. Ah, ah, uh, uh. ¡Ah! ¿Auxilio? ¿Mamá? ¡Mamá! No te preocupes, Elvis. Es fácil como saltar la cuerda. Oh, 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 oh. Sí, lo siento. Sé que estás preocupado, pero ¿por qué no piensas en algo relajante? Algo que te guste hacer. ¿Cantar? Me gusta cantar. Ah. Sí, había olvidado eso. Eh, estoy sosteniendo. Hija, ahora miro al suelo y sostengo mi sombrero en caso de caer. Sí, eso debe funcionar. ¿Quieres uno? Oh, no, gracias. Me pregunto dónde está Norman. Yo, yo espero esté bien. Tal vez está escondido. Le gusta jugar así. Quiere que lo encuentre. Esto no está bien. Solo unos ligeros ajustes sutiles. ¿Papá? ¿Sí, cariño? Si no, quieres hacer algo que todos piensan que es algo genial. ¿Significa que no eres genial? Mandy, ser genial no es hacer lo que te digan los demás. Es más bien hacer lo que es correcto. Así que, dime, ¿quién es el papá más genial del mundo, eh? ¡Au! ¿Saldrás a jugar, Mandy? ¿Qué? ¿Para qué me vuelvas a molestar? ¿No puedes aceptar una broma? ¡Vamos! Ah, niños, ustedes vayan y diviértanse. ¡Au! Una, dos, tres, cuatro. ¿Dónde está esa bengala? Definitivamente habían cinco justo aquí. Hola, Tom. ¿Listo para ir a Rapel? ¿Qué? Ah, tengo un problema, Penny. Creo que perdí una de mis bengalas. ¿En serio? ¿Quieres que te ayude a buscarla? No, debe estar en algún lado. Adelántate y te veré en lo alto del acantilado, ¿sí? Bien, si estás seguro. Sí, claro, estoy seguro. Nos vemos, Tom. Sí, hasta luego. Bien, me voy a esconder. Cierra los ojos y cuenta hasta 100. Uno, dos, doce. Oye, no hagas trampa. Cuenta bien. 19, 27, 34, 45, 45, 47, 69, 76, 99, 100. ¡Te encontré! Mandy, ni siquiera lo estás intentando. Norman, mira esto. Creo que es una bengala. ¡Guau! ¡Esto es tan genial! Si tienes problemas o te pierdes, solo la enciendes y se irá... ¡Wush! ...por los aires y serás rescatado. ¿Dónde la encontraste? Tírada aquí, sobre el césped. ¡Genial! ¡Vamos a encenderla! ¿Qué? ¡Wush! Tendremos nuestra exhibición de fuegos artificiales. ¿Estás seguro que es buena idea? ¡No! ¡Es una gran idea! Quizás... ...deberíamos dárselo al bombero Sam. ¡Wush! ¡Quede divertido en eso! ¡Vamos! Yo sé de un lugar excelente para hacerlo. ¿Y ahora no llegan James y Sarah? ¿Dónde están todos? ¡Es solo un ave! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién anda ahí? ¡Contrólate, Trevor! ¡Ah! 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 ¡No puedo mover los pies! ¡Ah! ¡Me atoré! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Hola, amor! ¿Todavía no encuentras a León? No es solo León, Charlie. El autobús todavía no regresa de la excursión escolar. Pero debieron llegar hace horas. Más vale que llame a Sam, el bombero ahora. El autobús escolar no aparece. ¡Niños a bordo! ¡Tremor Evans y los niños de Ponty-Ponty no han vuelto de la excursión escolar! ¡A sus puestos! Deberíamos llamar a Tom Thomas, señor. Estaba a punto de sugerirlo, Sam. Júpiter llamando a Tom Thomas. ¡Adelante, Sam! Si estás en el aire, Tom, por favor, busca el autobús de Trevor Evans. Entendido, Sam. Tom Thomas llamando a Sam, el bombero. Responde, Sam. Te oigo claro y fuerte, Tom. Ya encontré el autobús. Está a la mitad del valle. Parece que se salió del camino y se atascó. Hay mucha neblina ahí abajo. Gracias, Tom. Vamos en camino. Espero que todos se hayan quedado en el autobús. Es fácil perderte ahí afuera. Sí. Jamás saldré a pasear por ahí de día. Y menos de noche. ¡Eso parece el helicóptero de Tom! ¡Oh! ¡Me gusta ese ritmo! ¡Oh! ¡Puedo practicar mi música y arreglar la fuga todo al mismo tiempo! ¡Oh! ¡Debo arreglar esa perilla! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Ahora es más que una puta! Intento recordar el nombre de la canción que quería cantar. Creo que tenía la palabra patata en ella. No conozco canciones sobre papas. O tal vez era quien la cantó. ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedo encontrar mi tapón de hule! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Listo! Ahora, arreglaré la perilla. ¿Dónde está mi destornillador? ¿Y ese estruendoso sonido? ¡Au! ¡No! ¡Eso no funcionó! ¡Oh! ¡No sé qué es lo que voy a hacer! ¡Ay! Aquí estamos, señor. ¿Está listo para iniciar el ejercicio? ¡Oh, cielos! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Soy una anciana y defensa atrapada detrás de esta puerta! ¡Claro! ¡Sí! Lo primero que tenemos que hacer es calmar a la anciana. Necesitamos evitar que entre pánico, pero sobre todo necesitamos mantener la calma y hacer una sola cosa a la vez. ¡Lo siento, Sam! ¡No puedo escucharte! ¡Yo tampoco escucho! ¿Cómo voy? Va muy bien, señor. Pero tal vez está gritando demasiado. ¡Soy una anciana y defensa en una situación de emergencia! ¡Claro que voy a gritar! ¡Ahora dejen de parroquiar y vengan a rescatarme! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Voy a cerrar la llave principal! Ahora, quisiera saber dónde está la llave principal. ¡Eso está arriba! ¡Ya sé! ¡Voy a poner cinta en el tubo! ¡Déjame! ¡Y ahora esto se quedó pegado! ¡Puedo usar ese cubo para sacar el agua! ¡Oh, no! ¡Tenía que haber arreglado eso antes! ¡Y ahora estoy atrapado! ¡Allá arriba! ¡El agua siempre cae sobre mis clientes! ¡No te preocupes, Dillis! ¡Yo lo arreglaré! ¡Hola, Sam! ¡Día libre! ¡Suerte para algunos! ¡Puedo no estar de servicio, pero tendré un día ocupado! ¡Primero mi jardín de vegetales! ¡Luego tengo que planchar! ¡Y finalmente pintar la puerta de entrada! ¿Y cómo puedo ayudarte, Sam? ¡Me preguntaba si tú vendías brochas! ¡Tengo las mejores brochas de Ponty Pandy! ¡Sígueme! ¿Qué está haciendo, señor? ¡Es una vieja advertencia de la estación, Crillington! ¡Usted no es tan viejo, señor! ¡Quiero decir que es una vieja superstición que ha pasado por los años! Cuando sopla el viento del oeste, el bombero no descansará bien. Ten cuidado, pues en un día nublado, mucho trabajo vas a tener. ¡Ey! Creo que puedo cantarla. Si desde el este el viento empieza a soplar, chaleco de anteazul tú debes usar. ¡Crington! Y es bastante malo que Sam no esté de servicio. El resto tendrá que trabajar el doble y estar preparado para un día bastante ajetreado. Sí, señor. De la estación Steel, señor. ¡Oh! Creo que me servirán muy bien, Dillys. ¡Oh! ¡Excelente opción! Dime, te escuché comentar que te tocaría planchar hoy. Ah, sí, es correcto. Bueno, tengo este nuevo producto. Brisa del Prado en verano en aerosol. Es para planchar la ropa. ¡Mira esto! ¡Ah, eso es encantador! ¡Huele que delicioso! ¡Hola, Sara! ¿Quieres venir a ver algo muy genial en la parte de atrás? Ah, bueno... ¡Ven conmigo! ¡Espera! ¡Encontraré un lugar donde dejar a Nipper! ¡Auxilio! 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 ¡Es Mike! ¡Parece que tiene problemas! ¡Auxilio! ¡Bájenme! ¡Bájenme! ¡Grandes Juegos de Londres! ¡Auxilio! ¡Bájenme! ¡Espera, Mike! Solo necesito la escalera. ¡Impresionante! ¡Se fue! Siempre ha funcionado. Gracias, Dilys. ¿No crees que soy un buen pastor lanudo? ¿Eso fue un sí o un no? Lo siento, yo no hablo oveja. ¡Alto! ¡Vuelve! ¡Cuidado con la carretera! Trevor tenía razón. Si tuviera un perro, te podría controlar. ¡Hey! Creo que tengo una idea. ¿Acaso es un nuevo entrenamiento, Sam? No. Elvis trata de quitarse el hipo. Sam, sé que Radar es un gran perro de rescate. Pero apuesto a que también sería un gran perro pastor. Solo lo entrenaron para ser un perro de rescate, Norman. ¡Ah! Apuesto a que Radar puede hacer lo que sea. ¡Es muy inteligente! ¿Y bien? ¿Funcionó, Elvis? ¡Sí! ¡Es grandioso! ¡Gracias, Sam! Me preguntaba, ¿qué tal si llevo a Radar a dar un paseo? Muy bien, Norman. Eso le encantará. Solo ten cuidado con todos los autos. Tranquilo. Sé lo que estoy haciendo. ¡Nos vemos luego! ¡Ay, no! ¡Hola, Mandy! Voy a llevar a Radar al campo. Voy a enseñarle a pastorear. ¿Quieres venir? ¡Muy bien! ¡Le preguntaré a mamá! ¡Hola, Norman! ¡Ah! Adiós, amor. Voy a ir a Newtown por algo de madera. ¿Qué hay de la puerta del auto? ¿Aún se sigue atorando? Sí, pero tendrá que esperar. La arreglaré cuando regrese. He decidido que voy a ser un pastor cuando crezca. Por eso es que traje a Radar aquí. Él va a ser mi perro pastor. ¿Radar? ¿Un pastor? Pastorear ovejas no es lo mismo que rescatar gente. Sé que puede hacerlo. Te enseñaré. Muy bien, Radar. Todo lo que tienes que hacer es meter al anudo y a su bebé en el corral. ¡Anda! ¡Ve! ¡Hazlo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Persíguelas! ¡Así! ¿Ves? ¡Es fácil! ¡Oye! ¡Radar no puede entenderte! ¡Tienes que darle una orden! ¡Eso hago, Mandy! ¿Un león en el techo del cobertizo de la playa? ¡Hay un león en el cobertizo de la playa! ¡Lleven redes y una jaula! ¡Achó! Creo que se refieren a león, el gato, señor. ¡Eh! ¡Sí! ¡León, gato! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Tienes resfriado! ¡No es nada, oficial Steel! ¡Mientras puedas trabajar! ¡Nos vamos ya, señor! ¿Cuál será la emergencia, radar? ¡Oh! 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 ¡No! ¡No hay algo! ¡Está ahí arriba! ¡Oh! ¡Oh! Tranquilos, lo bajaremos pronto. ¿Puede subirme, Elvis? ¡Claro, Penny! ¡Oh, no! ¿Estás bien, Penny? ¡Estoy bien! ¡Solo fue un estornudo! ¡Lo siento, León! ¡Gracias, Penny! ¡Gracias! De nada. Te ves muy mal, Penny. ¿No deberías estar en casa? Es el día libre de Sam y me necesitan en la estación. En realidad no es nada. Vámonos, Elvis. Regresemos. ¡Uf! Terminó el drama. Ahora, ¿quién quiere pescar conmigo? ¡Oh, yo, papá! ¡Yo también! ¡Alto! Primero tenemos que deshacernos de esto. ¿Aquí tienes? Mmm. Gracias. ¡Todos a bordo! ¿Qué es ese humo, papá? ¡Qué hermosa está! ¡Santo cielo! Estas cajas pueden ser peligrosas para los botes, sin mencionar a los animales. ¡Tengo que llamar al bombero, Sam! ¡Ah! ¡Desechos de un barco! ¡Esto es algo serio! ¡Una emergencia en la playa! ¡Sam! ¡Necesitamos de tu ayuda en todo esto! ¡Pero qué hay de nuestro día de aventura! ¡Pero qué hay de nuestro día de aventura! ¡Lo siento mucho, niños! ¡Lo haremos otro día! ¡Lo prometo! ¡No se vale! ¡Sí! ¡Sam dijo que tenía una gran sorpresa para nosotros al final del camino de la montaña! Oigan, ¿por qué no soy yo el líder? ¡No seas tonto, Norman! ¡Necesitan un adulto para ir! ¡Necesitan un líder fuerte y valiente! ¡Alguien que pueda cuidarlos! ¡Oh! ¿Y qué? ¡También se haga cargo! Yo puedo llevarlos, Dillys. ¡Oh, Trevor! ¡Por supuesto! ¿Quieren que los lleven, niños? ¡Genial! ¡Claro! ¿Qué? ¿Trevor líder de los pioneros? ¡Claro que no! ¿Puede hacerlo, cierto, Trevor? ¡Claro! ¡Soy un líder nato, Dillys! Bueno, cuando nuestro nuevo líder nato caiga de cara, yo conseguiré mi oportunidad de estar a cargo. ¡Continúen, señores! ¡Espera, Norman! ¡No tan rápido! ¿Por qué la prisa? Ahora, déjame ver. Estamos aquí. Así que ese debe ser Pontipandi. Y ahí está el puerto. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Genial! Ahora no tenemos un mapa. Bueno, ¿quién los necesita? Todo lo que tengo que hacer es seguir mi nariz. ¿Vamos? Vamos a empezar a juntar y poner a salvo las cajas. Tom, dime si encuentras más. ¡Sin problema, Sam! ¡Estaré atento! Uno, dos, tres. ¡Escucha, Sam! ¡Hay un par flotando por ahí, al sur de tu posición! Gracias, Tom. ¿Cuál es la situación en la playa? ¡Está bien! Elvis y Charlie tienen todo bajo control. ¡Pam 가족! ¡Oops! ¡Cuidado, Norman! Sé lo que estoy haciendo, mamá. ¡Me estás salpicando! ¡Norman! ¡No te asustes! ¡Es hora de izar la vela! ¡Cuidado! ¡Nos caeremos! ¡No, no lo haremos! ¿Ve? ¡Ya la levanté! Te dije que estaba bien. ¡Estamos inclinados! ¡Auxilio! ¡Nos inclinamos, Norman! Está bien. Si remo un poco más, nos estabilizaremos. ¡Ay, no! ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡Oh, Norman! ¡Regresemos! ¡No me gusta! ¡Estoy mareada! ¡Ay, no lo entiendo! ¿Por qué no vuela? Sí, hay suficiente viento. ¿Quiere algo de ayuda, oficial de Estación Steel? Yo no necesito ayuda. No, solo estoy probando la cometa para ver si vuela. Podría mostrarle. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos muy lejos! ¡Y está muy agitado! ¡Oh! ¡Regresemos, Norman! ¡El viento está muy fuerte ya! ¡No está tan mal, mamá! ¡No te apures! ¡Oh! ¡Pero estamos dando vuelta en círculo, Norman! ¡Es porque solo tengo un remo, mamá! ¡Oh! ¡Me estoy mareando! ¡Oh! ¡Será mejor que llames si pidas ayuda! ¿Llamar? ¡Oh! ¡No puedo llamar! ¡No traje mi teléfono! ¡Bueno, haz señas! ¡Auxilio! ¡De acuerdo! ¡Ya voy en camino! ¡Puedo hacer que vuele como águila! ¡Miren! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pero creo que ya es mi turno! ¡Pero aún no ha sido mi turno! ¡Es mi cometa! ¡Ah! Digo, de mi sobrino. ¡Dámela ya! ¡Por favor, Mandy! ¡Obedéceme! ¡Ups! ¡Se atascó arriba! ¡No hay problema! ¡Le puede pasar a cualquiera! ¡Es porque estaba muy alto! ¡Ah! Descuida, esta será la mejor exhibición que jamás se haya visto aquí. Seguro que sí. ¿Participarás con algo en la competencia? ¡Oh, claro! Helen está plantando sus rosas y yo planté un calabacín en mi abono especial. ¡Guau! ¡Vaya que preparaste abono, Mike! ¿Por qué tiene humo, Sam? Los vegetales en descomposición desprenden mucho calor. De hecho, si no los entierras con cuidado, pueden incendiarse. ¿Escuchaste, papá? Sí, ya lo haré después de que coseche mi calabacín. Más vale que vuelva a la estación. Los veré después en el concurso. Sí. Adiós, Sam. Ven aquí, pequeña plantita. Tal vez quieras descansar antes de ir con los Flood. Aquí hay demasiado sol. Tal vez prefieras quedarte en... ¡Volví! Subiré para poner la tetera. ¡No! ¡No! ¡Aún no, Sam! No puede ver la planta de tomate. ¡Ay, no! ¡No, no, no cabe en la despensa! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¿Pasa algo, Elvis? No, no, no. No, no, no. Todo está bien. Muero de hambre. ¿Tenemos galletas? ¿Eh? Ah, ah, de hecho, creo que vi las galletas abajo en la oficina. Iré a echar un vistazo. Oh, pobre planta de tomate. Ahora, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Eh? ¿Oh? Tengo una idea. ¿Qué se supone que es, mamá? No se supone que sea algo, Norman. Es arte. Arte floral. ¡Ay! ¿Eso presentarás en la exhibición, Elvis? Realmente es muy moderno. No, es la planta de tomate del jefe, Steele. O al menos eso era. ¿Y dónde están los tomates? Se desprendieron cuando se cayó. Estoy en graves problemas, Norman. No te preocupes, Elvis. Yo he tenido problemas mucho más graves. Sé lo que puedes hacer. ¡Listo! ¡Soy un genio o soy un genio brillante! Pero, pero, se nota que los tomates están adheridos. Está bien. Solo asegúrate de ocultarla detrás de algo grande y horrible. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás atrapada, ¿verdad? ¿Por eso te llama tu mamá? No te preocupes. Te ayudaré. La competencia de pesca tendrá que esperar. ¡Necesitamos ayuda, Norman! ¡Acabo de encontrar una ballena! Sí, claro. Y yo acabo de encontrar una sirena. ¡Acéptalo, Mandy! ¡Soy el rey de la pesca en rocas! Oye, ¿cuál es la prisa, Mandy? Encontré una ballena en la playa. ¿Qué? ¿De verdad en la playa? Sí. Debe haber sido llevada por la marea alta. Tenemos que mantenerla mojada y volver a meterla en el agua de algún modo. ¡Pero es gigantesca! Por eso necesitamos mucha ayuda. Llamaré al bombero Sam. Muy bien, ¿todos? ¡Digan whisky! ¡Oh! Lo siento, Trevor. ¡Ah! ¿Con que hay una ballena en la playa? ¿Parada? ¡Mandy encontró una ballena en la playa! ¡Será mejor que vayas ahí, Sam! Necesitaremos la Venus para este trabajo. ¿Puede seguirnos, Penny? No hay problema, Sam. Tenemos que darnos prisa, Elvis. Las ballenas deben estar en el agua y no atrapadas en la playa. Lo siento, Trevor. Un bombero nunca descansa. A menos que esté... descansando. ¡Qué mal! Esperaba poder tomarles una fotografía de grupo. No creo que sirva tomar fotos solo de usted, oficial Steel. Bueno, supongo que unas fotos solo de mí no estarían mal, ¿verdad? Me pregunto qué tanto atrapó Mandy. Además de la ballena. Una estrella de mar, un cangrejo. ¡Eso es todo! ¡Un tiburón! ¡Ahí está, Sam! ¡Rápido, Sam! ¡La ballena necesita ayuda! ¡Vamos, Penny! ¡Será mejor que bajes! ¡Guíganos, Mandy! ¡Espero que la ballena esté bien! ¡Ah! ¿Estás segura de que no es un tiburón? ¡Sí! ¡Es una ballena! ¡Y las ballenas son criaturas gentiles, Norma! ¡Quiero ese vehículo tan brillante que pueda ver mi cena en él! Eh, digo, comer mi cara en... Eh, eh, solo límpialo bien. ¿Qué, Clinton? ¡Llegas tarde! Lo siento, señor. Pasé primero al pueblo para un corte. Para mi actuación en televisión esta noche. Bien. Es hora de cortar con eso y ponerse el casco. Cortar. ¡Qué chico listo! ¿Ya podemos comer el almuerzo? ¡Tengo mucha hambre! Aún no. Primero quiero una fotografía de un pájaro silbador de cresta escarlata. ¿Un qué? Es un ave muy rara. He estado esperando ver uno por años. Bien. ¿Qué tal un pequeño bocadillo? ¡Ah! ¡Al rato! ¡Vamos! Parece que será una tarde muy tranquila. Espero que no haya incendios. El humo hace que mi voz se raspe. La, 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 la. Norman. Aún no he visto mi pájaro silbador de cresta escarlata. ¡Ah! ¡Oh! Creo que ya vi uno de esas crestas silbadoras por ahí. ¿Viste un silbador de cresta escarlata? ¿Dónde? ¡Ah! No había nada. Debes haberte equivocado. ¿Vamos? ¡Ay, no! ¡Señor! ¡Tengo un grano justo en mi nariz! No parece nada en... ¿Qué, Clinton? Necesitas tener tu mente en el trabajo, no en tu nariz. ¿En el trabajo? No sé. Tal vez no sea un bombero por mucho tiempo. Oh, no ser bombero. Trevor dijo que podría ser una famosa superestrella. Sí, pero recuerda, mientras estés aquí, eres primero un bombero. Cuando estés en la tele esta noche, puedes saludar a tu amigo el oficial Steel. Seguro que se fue por ahí. Iré a revisar. Espera. Mientras yo como un bocado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Habrá tormenta! ¡Hora de volver a casa! ¿Qué? No. Así que repasaremos principios básicos de seguridad. ¿Qué es ese ruido? No lo sé, señor. En realidad, creo que viene de... ¡Ay! Lo siento, pero tanto hablar de parrilladas y salchichas hacen gruñir a mi estómago. Intenta concentrarte, Crillington, y deja de pensar en lo deliciosas que serán las salchichas. Salchichas maravillosas de Trevor. Lo siento, señor. ¿Ya están listas las salchichas, Trevor? Oh, no, Norman. Es algo temprano. Ni siquiera ha encendido el carbón. ¿Tiene hambre, Trevor? ¡Hola a todos! ¡Ay, Trevor! Veo que tienes una parrilla tradicional. Yo siempre uso una de gas. ¡Guau! ¡Parece una nave espacial, Tom! ¡Oh! Sí, es muy bonita. Pero jamás harás una buena parrillada con gas. No sabe igual que la comida hecha sobre carbón real. Es cierto. Sabe aún mejor. ¡Ja, ja, ja! Ahora jamás se usa una parrilla adentro. ¿Dónde más no se debe hacer, Penny? Demasiado cerca de un edificio, señor. Podría incendiarse. ¡Correcto! No querrán incendiar sus deliciosas y suculentas salchichas. Lo siento, señor, pero no deja de hablar sobre salchichas. Bueno, ¿dónde más no se debe usar la parrilla? Bajo un árbol, señor. Podría incendiarse. ¡Oh, correcto! ¡Oh, miren eso! No hay nada como una verdadera llama. ¡Wow! ¡Mamá! ¡Oh! Lo siento. Vengan aquí, Dilis. No tendrán ese problema con mi parrilla. ¡Miren esto! ¡Woo-hoo! ¡Listo! Sin humo y lista para cocinar. ¡Eso está mucho mejor! ¡Oh, descuiden! Pronto ya no habrá humo. ¡Uy, esos camarones se ven deliciosos! ¡Me muero por probarlos! Descuida, amigo. Todos estarán listos. Ah, ¿qué es ese olor? Salchichas. Ven, nada se compara al olor de las salchichas asándose en la parrilla adecuada. ¡Oh, Trevor! Tal vez tú seas el campeón de la parrilla de Ponty Pandy. ¿Quién quiere probar mis camarones? ¡Están listos para comerse! ¡Oh, qué rápido, Tom! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Deliciosos! ¿Quién quiere una salchicha? ¡Wow! Este es un tanque de gas. Algunas parrillas usan gas en vez de carbón para cocinar deliciosas salchichas.